Este producto de baño de Caléndula, de la línea Caléndula, como todos sus productos, lo que van a hacer es calmar e hidratar las pieles de los más pequeños de la casa, también lo podrían utilizar incluso las personas mayores, con tranquilidad, porque los productos son completamente con activos e ingredientes naturales.